Michelle Soifer con Rosángela Espinosa a tortazos se agarraron Sin duda alguna la rivalidad regresó con fuerza Michelle Soifer y Rosángela Espinosa volvieron a enfrentarse en la prueba tribunal mental Rosángela, ¿qué significan las siglas RAE? R-A-E, RAE Real Academia Española ¡Correcto! Michelle, según la Biblia, ¿qué oficio tenía José? José, el padre de Jesús, carpintero Tal como lo anunció la chica Selfie, tuvo una pañoleta para cubrir su cabello y evitar el tortazo Michelle encontró la manera de no dejársela fácil Ninguna quería darse por vencida, esta vez Rosángela se llevó el tortazo ¡No se puede mover, Rose! ¡No se puede mover! Bueno Michelle, te veo contenta, íntegra, intacta Bella Sabes que del otro lado no están tan contentos, ¿no? Ay, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, pues así es el juego, yo no golpeo a nadie, punto Soifer aclara supuestas preferencias hacia ella El tema del tortazo ayer se reclamaron porque estabas con un turbante Es que yo no lo traje para que no me caga torta, yo lo traje por un look de hoy, del día, ¿no? Pero ya... ¿No estás interesada en volver a estas polémicas? No, para nada, para nada, yo soy en otras cosas de mi carrera, enfocadísima y... Amiga, vengo a chalequearte un ratito Ay, muchas gracias Bueno, Gabriela también, a ver, Gabriela, vengo por acá Vamos a chalequear aquí las cuatro Aquí las reglas somos unidas, que es la diferencia Ahí están las doñas Florinas, mira cómo se van a lavar la ropa por el costadito, ¿ves? Se van con... Te voy a chalequear, ¿qué cosa es chalequear? ¡Qué gracios! Ay, hijo, yo no sé estas cosas... Chalequear Tú eres joven ahora, tú eres milenial, o sea, tú sabes qué cosa significa eso, gracioso eres Ahora, yo creo, un ratito, ratito, por favor Yo creo que Los Ángeles se pone acá porque, claro, creo que el golpe es lo que molesta Pero si te quedas, ¿qué dices? Joder, Michelita, suavecito nomás, te pones así y te soba Hay que conversar Para todo en la vida hay que conversar ¡Gracias!